Y ahora? Mano ya la hiciste pucha que paso? Que paso wey van? Van carajo van Ehhh Hey Marino! No te comas ese chancho Viviano no te comas ese chancho TORO TORO Deja ese chancho padre A rescatar al chancho Y ahora esta quedo fiola Viste estamos igualitos Se maman se maman Viste mis sandalias? Jajaja Si sandalias No tenes que cambiar las sandalias Si sandalias man Ay esta muy chévere Sienten siienten Mira si Es milisimo Te puedes tirar? Tu pene tome Tu pene Antoni Krav Viste la cara de mi La cara de Zulu Si un poco lo dice La cara y el cacharro Miren la cara que compramos hoy día gente Esta agudo huevon Yo tengo dos Venimos a rescatar al chancho Si la verdad es que era por el chancho Este chanchito de acá? Si Pero no lo voy a matar es mi amigo se supone No pero te lo digo Y mi amigo dice Oye ahora Oye pero esto esta malo La capa es así Pero no se pone así O podemos poner unos ganchitos Te queda peor el lavón Yo estoy como un imbécil Si no toques el aburrido Yo soy el chamar Más no es Pedro Castillo Si yo tengo que decir que es Pedro Castillo Ya voy a tener que ser Sanger Si a ver O si no cuando me llegue el de Boa Hancock Tu ponte este O si no voy a ser pichurina con papa Tu vas a ser pichurina con papa Ya ya esta ya de nada Ya esta chancho Ok ok Chao chao Hoy tiene que ser pichurina con papa gente Ni mo